Hola mi gente hermosa, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un DIY, les quiero hacer un arreglo para la mesa, algo fácil, sencillo, como un buquete de rosas. Ya tengo por aquí las cositas que vamos a usar, las rosas rojas, blancas, también tengo estas cositas para que le de un toque verde y tengo estos corazoncitos por aquí. Todas estas cosas son del Dollar Tree, esto es de Tuesday Morning, de la tienda Tuesday Morning, ya esa tienda está cerrada acá en mi área, en la vía de Texas acá, de Temple. Nada, vamos a comenzar, vamos poniendo, esto es algo sencillito, no es mucho trabajo, es sencillito, todos van tirando estas cositas verdes. Las van poniendo por aquí, regaditas, lo más regaditas posible, esto es para darle un toque, que casi me hizo daño, a ver, pero por lo menos le da un toquecito, tratan de ponerlas así, algunas hacia afuera. Sí, regaditas, regaditas por aquí, y algunas que sobresalgan un chistito hacia afuera, nada más. Ya está, por aquí tengo otro. Entonces ahora lo que van a hacer es, van poniendo las rosas así, paraditas, un al lado de la otra. Poniendo blanca, roja, blanca, roja. Esto por acá, se las vamos distribuyendo y las van acomodando poquito a poco, no importa si se les sale de un lado o para el otro, no importa. Las van acomodando poquito a poco. Vamos distribuyendo las flores, por acá blanca, se falta blanca, por aquí, vamos jugando con los diferentes. No importa si quede una roja, al lado de la otra roja, no importa. Entonces vamos a hacer el bouquet que quede bien un fregadito los colores. Es algo fácil, mis chicas, esto no es, yo me vino así a la mente hacer algo así, como me salga, ¿verdad? Algo sencillito, que no se gaste mucho dinero. Y que se vea bonito, pues es lo importante. Así que vamos a seguir pegando por aquí. Una blanca. Ustedes lo pueden hacer también de un solo color, no lo tienen que hacer blanco y rojo si quieren. Las pueden también hacer rosita, ustedes pueden combinar los colores que ustedes quieran, los que más les gusten. Como mi decoración aquí casi toda es roja, blanca, también tengo rositas. Tengo rositas, pero más me gustó para aquí, estos colores. Me encantan, de verdad, están bellos. Vamos acomodando por aquí. Vamos por aquí blanco también, vamos regalando poquito a poco. Ustedes van acomodando, mis chicas, a su gusto. Esto es un... Un buque sencillito. De hacer. Que a veces me dicen, yo no sé qué hacer, pues es algo sencillo. Pues también voy a ir sacando algunas ramitas para que se vean. Porque ese es el toquecito, el fondo, ¿verdad? Por aquí también podemos poner el otro. Por aquí también podemos poner por acá, que nos falta. Pero van rellenando los huequitos. También pueden hacerlo con menos... Este... Con menos rosa. Entonces los hacen ahí a su gusto. Y los van acomodando, perdón, a medida que ustedes vayan viendo si les quedó un huequito, o si no les quedó un huequito, también les pueden poner esto. Pueden poner otras cosas. Que a ustedes les venga a la mente de idea. Yo tenía esto, así que esto es lo que les voy a poner. Y así quedó mi centro de mesa. Esto es lo que voy a poner. Miren qué bello, algo sencillo, algo bonito. Sin pasar mucho trabajo y sin gastar mucho dinero. Como les dije, todas las cosas son del Dollar Free, excepto la base de madera. Que es de Tuesday Morning. No sé si en otros estados esa tienda todavía está, pero por lo menos acá en mi área ya no. Nada, mis chicas, espero que les haya gustado mi DIY. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Y espero verlos en un próximo video a toditos. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye.